Invitado de lujo el día de hoy aquí en la Casa de Gente Regia, está con nosotros Mario Monge, aquí le damos la bienvenida, un fuerte aplauso para él. Mario, qué gusto saludarte. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la Casa de Gente Regia. Gracias, gracias. Pues estamos muy contentos porque este próximo 25 de diciembre podemos disfrutar, por supuesto, de la voz y el estilo de Mario Monge en un evento importantísimo en las Grutas de García. Platícanos de todos. Sí, ¿te acuerdas que hice el primero de Grutas de García? Este es el Grutas de García 2. El título lo intitulamos Internacional Mario Monge en Grutas de García 2 porque el tipo de canciones que vas a escuchar son canciones que son de Chile, son de Argentina, son de España, son de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, de España canto de José María Cano, Hijo de la Luna, con un arreglo muy bonito. Canto Bésame Mucho, que es la canción más cantada de un mexicano que es Consuelo Velázquez, pero la canto en jazz. Este, canto Amor, Amor, en estilo swing. Swing es un estilo musical que utilizaba Frank Sinatra para cantar sus canciones. Canto Extraños en la Noche, que la cantaba Frank Sinatra. Canto también, a mi manera que es de Polanca, que también la cantaba Frank Sinatra. Canto canciones muy bonitas. ¿Qué estás aquí? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estamos oyendo? Eso es Bésame Mucho, precisamente. Claro, también de las canciones, bueno, internacionales. Súper internacionales. Entonces, no, y además, ¿sabes qué? Entro con una canción mía que se llama Cuando nos canta el corazón. Entro yo solo con la guitarra y traigo la peculiaridad de que ahora sale un sax mujer. Ok. Es muy raro ver en un saxofón a una mujer con talento, además, porque la van a escuchar qué bonito toca. Mis músicos son de primera, el director musical, Abraham Góngora, muy contento con este concierto. Y además, déjame decirte que la gente participó mucho. Me hicieron cantar 19 canciones. El programa por el tiempo, precisamente, nada más van a ver 13, pero ya va a salir el DVD y el CD y ahí van a ver todo completo. Y además, bueno, pues es un lugar muy especial como lo es las Grutas de García. Ahorita estábamos platicando, precisamente, que son las únicas grutas que están en lo alto. Las únicas grutas en el mundo que están hacia arriba, esto quiere decir arriba, no están abajo. Todas las grutas son subterráneas. Estas grutas no, te tienes que ir en un teleférico. Tú imagínate hacer una producción de esta, tienes que subirlo por el teleférico. Entonces, es realmente un gran esfuerzo, pero el reto a mí me encanta. Y además, si tú me preguntases cuál es el concierto que más espiritualmente hablando me ha enriquecido, por supuesto, que son los conciertos que he hecho en las grutas, definitivamente. Este, obviamente, es, dicen que lo más importante siempre es el ahora. Sí, claro. Y sí, ahorita, este es el más importante. Y además, es una cosa que te debo confesar, siento que el sonido, la emisión de mi voz es muy, muy realmente como yo canto en vivo, si tú me escuchas en vivo. Y fíjate que no es fácil, me imagino, ecualizar en un lugar de este tipo, ecualizar, en el caso... Imagínate. Sí, claro, por supuesto. El rebote de audios y todo, pero, digo, gente profesional y además, bueno, con toda tu experiencia. Caben además 200 personas. Sí, claro. Obviamente que, pues, para la gente que estuvo ahí, cobraron como 1,500 pesos la entrada. Y lo hicimos en beneficio a algo, no me acuerdo ahorita qué, este, pero lo que te quiero decir es, es una cosa muy bonita que yo creo mi público, el público, nos debemos siempre los artistas al público, es, creo que lo más importante de un artista es sentir lo que canta, pero también hacer sentir a las personas. Creo que esto expresa muy bien el tipo de artista que soy, cómo me gusta a mí proyectar las canciones, es el estilo de nosotros, es mi estilo, y ojalá que a la gente le guste. En un medio de comunicación pusieron así, llévatelo a tu casa. Sí, claro. Ojalá que me permitan estar en la casa de ustedes, que es a los que me debo. Este 25. Este 25 de diciembre a las 3 de la tarde, sale simultáneo por Sky, a nivel, y sale por Televisión Monterrey. Perfecto, pues muchísimas gracias Mario por estar aquí, y por supuesto. Muchas gracias. Vamos a estar al pendiente de esta transmisión. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias Internacional, Mario Monge con nosotros aquí en la Casa Gente Regia. Vamos a continuar con más Gente Regia, como tú.